Música Dicen que la experiencia es el error Pero yo no conozco esa razón Porque yo seguí siendo el cautivón De los mafricos de tu corazón Si querías descargarse mis pensamientos Me diste la venerad que yo sumé Hoy entraste de mí los sufrimientos Como en la primera noche Hoy en mi pelea se viste de agua de pura Porque, pues te tienes que caer en ti Aún sonando se maneja de la luna Cuídate, no lo traeré en tu vivir Y cuando los besos se estén parando Y te sumas, pensate en la mar Pienso que ya no eres nuestro amor Y te sumas, pensate en la mar